Hola, hola mis hermosas, bienvenidas un día más aquí al canal, gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más con su amiga Nadie en el videito del día de hoy estoy sumamente emocionada porque les voy a estar compartiendo la decoración de la chimenea oh my god, chicas al fin tenemos chimenea en casa y este año la voy a decorar con ustedes así que por favor no te muevas de allí ni te pierdas ninguno de los detalles para que vean que bonita va a quedar nuestro garland, que hermosa va a quedar nuestra chimenea y sobre todo con muy poco dinero lo primero que les voy a compartir es que el garland que voy a estar utilizando es de la tienda de Walmart lo estuve comprando allí por $12.99, súper económico, nevado le estuve colocando unas luces ya para adelantar un poquito el video estuve utilizando en él estas luces porque él no traía luces que son también de la tienda de Walmart y las pueden encontrar estas son blancas como las de el arbolito para que haga contraste otro tip que quiero darles antes de comenzar a decorar es que utilicemos estos clics que los pueden hallar en cualquier tienda yo los compré en Walmart, ahora están para las partes de decoración de navidad que nos van a ayudar a colocar las decoraciones por ejemplo en el mueble y no clavarle, ponerle clavos, dañar la pieza son así, por atrás estuve comprando estos de aquí y se los recomiendo para lo que es la chimenea y de esa manera no tienen que estar abriendo huequitos y dañando la piel bueno mis reinas quiero que se fijen en los detalles en el follaje simplemente de esta hermosa guirnalda super económica, ya si de por si cuando le ponga las luces se va a ver espectacular pero quería hacerle unas tomas, miren yo estuve intercalando las luces que les compartí y la estuve colocando de esta manera vamos a seguir ahora de aquí chicas ya se me han interpalatado todos los pelos bueno miren va quedando así, quise darle ese estilo así porque como tengo el televisor tan bajito espero poderlo ver espero poderlo ver así con la guirnalda traté de bajarlo lo más que... voy a estar utilizando estas dos ramitas y voy a colocárselas aquí encima vamos a ponérselas de esta manera como para darle un poco de volumen encima para mi guirnalda tengo o mi garland tengo estas dos cintas realmente no sé cuál utilizar vamos a utilizar esta miren que bonita de aquí miren es bien finitita hermosa esta cinta de aquí es de la tienda de Michael y la pueden hallar vamos a darle un toquecito y decorarla que es lo primero que vamos a hacer para atraer el volumen antes de ponerle los ornamentos y accesorios voy abriendo la cinta y simplemente hago como una burbuja y de esta manera va quedando déjenme ver si le hago un acercamiento para que miren el siguiente paso que voy a estar utilizando es haciendo trío de esferas voy a estar utilizando este alambrito y voy a utilizar una blanca vamos a utilizar una rosa del color de la decoración de mi hogar que no es un color tradicional pero realmente se ve mágico y divino y voy a estar utilizando esta pequeñita de aquí que es como un color ámbar, champán de esas no tengo muchas pero vamos a estar haciendo un trío más o menos así de las bolitas miren que bonita se ve este alambrito lo pueden hallar en la tienda del dólar los vamos a unir y lo vamos a empezar a colocar en nuestra guirnalda lo próximo que voy a estar colocándole son estas hermosas flores que son de la tienda de Hobby Lobby realmente allí no se aprecian la hermosura de estas hermosas nochebuenas rosadas miren que bonitas están bueno nuestra belleza se va viendo así voy a estar utilizando este gajito de aquí y que vamos a hacer vamos a cortarlo y hacer diferentes y hacer diferentes ramas para irse la colocando al garba deje un poco la cámara para que vieran como va quedando voy a estar utilizando ahora estas de aquí y vamos a hacerle lo mismo chicas vamos a cortarlas acá y a estarla ubicando en diferentes partes de nuestra guirnalda bueno mis reinas ya lo último que le voy a estar colocando son estos detallitos de aquí que se los compartí en el haul anterior los voy a abrir un poquito como son blancos se van a ver bien bonito y le lo voy a estar colocando en diferentes partes así incrustado así incrustadito no le puse volumen aquí arriba porque si no no podemos ver el televisor si no le hubiera puesto alguna decoración en este espacio de aquí bueno mis hermosas díganme qué les parece cómo va esa decoración no sé si ponerle ahora mismo dos rosas aquí y quitarle las noches buenas no sé no sé vamos a ver antes que se acabe el video miren lo último que le voy a estar poniendo a mi hermosa decoración ustedes saben que yo me emociono son estas estos diamanticos de aquí que son de la tienda de Hobby Lobby y estos de aquí que son de la tienda del dólar vamos a estar lo voy a estar colocando así en toda la parte de ahí como para que caiga con la tienda del dólar Como les compartí en el video de compras y muchas me dijeron, casi siempre cuando hacemos decoraciones navideñas, ponemos, quitamos, vamos a las tiendas, vemos otros accesorios, se lo incluimos a la decoración que ya tenemos y eso es lo mágico de la navidad. Entonces voy a estar quitando el follaje ese de allá arriba en este video dorado y vamos a ponerlo y vamos a colocarlo blanco y plateado. Y así queda decorada mi chimenea para esta navidad y aquí les comparto cada uno de los detalles, realmente amé el resultado, se ve bonita, se ve elegante, se ve diferente, me encantó los colores, las texturas que le estuve colocando a mi guirnalda y mi chimenea se ve divina. Me encanta colocarle a lo que es el garland volumen, al darle volumen a nuestra decoración va a hacer que se vea costosa, va a hacer que se vea elegante, va a hacer que se vea bien bonita. De una simple decoración de 12 dólares, creo que hemos creado algo bien bonito, lujoso, costoso, con los accesorios que nos sobró de nuestro árbol de navidad. Bueno mis reinas, esto es lo mágico de la navidad, lo que me encanta de decorar, que todo se ve bonito, diferente, hermoso. Yo les había compartido en el video anterior que yo había comprado estos hermosos ganchos para poner las boticas allí, chicas, pero como el televisor está tan bajito, no pude ponerlos. Así que los voy a guardar porque están divinos para el año que viene, están muy bonitos, yo se los compartí en el video de compras, se los voy a dejar detrás de este. Último para terminar el video de hoy, espero que estén disfrutando conmigo, tal vez tomándose un chocolatico caliente. Coméntame a qué hora del día estás viendo este video con tu amiga Nadie. Miren chicas, estas linternas de aquí son mis favoritas. Algo que yo amo del hogar son los espejos para las chicas que siempre ven mis decoraciones y también los faroles estos o las linternas. Estos faroles de aquí los podemos utilizar todo el año en diferentes espacios del hogar. Me encanta colocarlos en la sala, pero también los podemos poner en la habitación. Creo que le da un estilo bonito y romántico. Aquí tengo algunos accesorios que me quedaron y voy a estar decorando por último este farol para colocarlo al lado de la chimenea. Ya que como estuvimos haciendo una transformación en la sala para esta Navidad, pues ese espacio de ahí me quedó vacío para darle un toque bonito y se vea en armonía con el resto de la decoración. En la parte de adentro podemos colocarle bolas o también esferas. Yo le voy a estar poniendo estas bonitas luces que las estuve comprando en Walmart. Bueno chicas, espero que vean allí un poco bien. Vamos a estarle colocando un poquito de esta nievecita o este algodón que nos sobró de la chimenea aquí en la parte de abajo para que se vea como que está nevadito. Y darle el mismo estilo que tiene la chimenea dentro. Simplemente la voy a dejar así y en la noche se ve bien bonita e iluminada. En la parte de arriba voy a estar colocándole estas hermosas ramitas. Estas ramas de aquí son de la tienda de Walmart y voy a ponérselas por aquí por el engancho. Que caigan hacia adelante. Luego yo le hago un acercamiento chicas para que vean bien. Voy a estar utilizando un palito de eso y vamos a trenzar las esferas que me quedan. Ya casi no me quedan chicas, para las siguientes decoraciones voy a tener que comprar algunas más porque estas son las únicas esferas que me quedan. Miren, voy a hacer un trío y lo voy a estar colocando por aquí. Bueno chicas, yo no soy muy buena con los lazos pero vamos a ver si nos sale algo así sencillo y bonito. Déjenme coger la tijera. La doblan así en dos. De esta manera, todas las cintas que utilicen para esta navidad y le vamos a dar un corte en V completo. Para que quede de esta forma. Como un lazo terminado. Quedaría la linterna lista y decorada para ponerla al lado de la mesa. Espero que les haya gustado mucho el videito de decoración del día de hoy, que se hayan entretenido un rato conmigo, que las hayan motivado a seguir decorando para esta navidad su hogar y que tengan un excelente día, tarde y noche a la hora que me estén viendo. Y hasta otro video será. Bye chicas, las quiero.